Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, la plataforma colectivo nuestra casa. Les cuento, para empezar, les cuento que esta semana hemos decidido con el colectivo hacer por lo menos tres palabras sueltas, este programa, que pretende una lúcida comunicación con las audiencias, unas audiencias que sí, que tienen que entrarle a la cuestión política. La cuestión política no puede ser despreciable. La cuestión política es sumamente importante en nuestras vidas, por más que digan lo que digan en ese conglomerado mediático y aquellas personas que la pretenden descalificar para desanimarnos. Y eso es muy peligroso, sobre todo en un proceso electoral. Empezaré también, aunque este dolor de producción nos va a ayudar a hacer eso, estamos grabando para el martes 1 de septiembre esta entrega de palabras sueltas, la víspera, el lunes 31 de agosto. Y como se puede ver, es ya en la nochecita, digo que vamos a empezar enseñándole una imagen que algunas personas, cuando la comenté con conocidos, amigos, me decían, y eso no está manipulado, eso es verdad. No, 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 sí es verdad. Esa imagen es auténtica, no está manipulada. Existe la portada de esa revista Mariela, en donde aparece María Paula Romo, que funge de ministra de gobierno, que está ahí ya desde hace algún tiempo, estaba ahí en octubre, en octubre del año pasado, con un estampado, con una camiseta estampada, una mujer con un ojo menos, vaciado su ojo, y con una chaqueta blanca que para algunas personas completa este mundo de símbolos que nos envía esa foto. La chaqueta la protege, la chaqueta blanca la deja impune. Y luego, en algún canal, creo que fue en Ecoavisa, le preguntan, pero esta ropa suya ha provocado muchísimas reacciones en las redes. Dice, por mí, a mí ya me dicen de todo, y yo me voy a vestir como a mí me parezca, le guste o no le guste. No es la forma de vestir, es el símbolo que utiliza, porque en octubre deliberadamente se disparó contra los ojos de muchas personas, deliberadamente, siguiendo un patrón que se había utilizado en otros contextos latinoamericanos, y que nos hacía sospechar, nos sigue haciendo sospechar, que estas directrices vinieron, quién sabe si del norte. Y, digamos, motivados, más bien, por esta grotesca fotografía, por esta actitud despiadada, por esta actitud que desvela casi nada de sensibilidad humana, que desvela arrogancia, muy poca responsabilidad moral o ética, y también muy poco control de emociones. Que si yo le consulto a un psicólogo experto en conductas humanas, quién sabe qué diagnóstico nos puede hacer cuando le decimos, no hay moral, no hay ética, y hay casi cero control de las emociones. ¿Ante qué personalidad estamos? Si estas son las características, y estas son las características, por lo menos es mi lectura, de María Paula Romo, cuando se exhibe con ese estampado de una mujer con un ojo menos. Digo que es doloroso porque precisamente esta conversación la vamos a desarrollar con Yahaira Urresta. Ahí la tenemos a Yahaira. Hola, Yahaira. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y claro, advierto que es un poco doloroso exhibir esa imagen. Tú ya la habrás visto, la gente la ha visto. ¿Y cuál fue tu primera reacción? ¿Qué se te vino a la cabeza cuando la ministra, María Paula Romo, aparece vestida de esa manera, y luego dice, yo me he visto como a mí me parece, le guste o no le guste a quien sea. ¿Cuáles fueron tus primeras emociones? Muy buenas noches. Primero agradezco a este colectivo que se preocupa y se solidariza, sobre todo con este tipo de acciones atroces, fascistas, que realmente no revelan ni siquiera un grado de humanismo, ni desarrollo de la ética profesional. Justamente yo fui abatida en el mes de octubre por un elemento del gom, el mismo que disparó una bomba lacrimógena directamente hacia mi ojo izquierdo, dentro de dos metros diez. Obviamente que lo vació por completo. Después de aquello, pues mis denuncias y el tipo de reclamos que yo generé, sobre todo hacia el Estado y hacia María Paula Romo, quien es ministra de gobierno, ellos tenían a sus direcciones y directrices justamente esa toma de decisiones. Después de todo ello, de ser haber incluso, dentro de dos preguntas, María Paula Romo, en su momento, quiso comprar mi silencio, lo mismo que generó una persecución y una intimidación. Jamás ha cesado, y justamente el día de ayer, que fue domingo, la exposición de la revista número dieciocho de la periodista Viteri, pues realmente, primero conmocionó, segundo, generó una especie de burla, de sátira, hacia todo lo que se vivió en el mes de octubre. Y no hay respeto a todos los derechos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos, y mucho más hacia una persona que ya fue víctima de estos actos atroces. La revictimización se da a cada instante, pero para el gobierno, y sobre todo para la ministra, nosotros estamos locos, somos mentirosos, o simplemente estamos utilizando esto como para generar una nueva imagen en contra de ella, porque ella es la víctima de todo lo que el pueblo ecuatoriano, y sobre todo nosotros, estamos pidiendo justicia. Sí, cuando se le critica el uso de ese estampado, de esa blusa, de esa camiseta, con imagen dolorosísima, dolorosísima, porque octubre fue muy doloroso para el Ecuador, octubre sigue siendo doloroso para Ecuador, y ella dice, me he visto como a mí me parece, le guste o no le guste a quien sea. Da la sensación también que se consideran eternos, ¿no? Eternas, que el mundo no da vueltas, que el mundo solo tiene una línea y que no tiene subidas y bajadas, como que nunca en su vida van a tener que rendir cuentas por todo lo actuado. A ti, esa ministra te preguntó, cuando tú ya nos has anticipado que te quiso comprar, te preguntó, ¿cuánto quieres? Te dijo así, ¿no? Sí, justamente al finalizar nuestra entrevista, estábamos acompañados por mi madre, ya que ella, teniendo como antesala el pedido de reunirse conmigo, pues pidió que yo no acuda con nadie, e incluso con ningún abogado. En vista de esa situación, y en vista también que eran los pocos días de mi atentado, yo no podía ver, mi madre me acompañó. Ya cuando salíamos y se iba a terminar la reunión, estaba la ministra María Paula Romo, estaba una señora de apellido León, mi madre y mi persona. La pregunta fue que realmente, ¿qué es lo que yo quería y cuánto era lo que yo quería? Para serle franca, creo que después de haber sido abatida, después de haber corrido mi vida a riesgo, el miedo y el pánico de no volver a ver a mi familia y mucho más a mi hijo. Y tener en cuenta... Mi hijo tiene cinco años. Sí, cinco años. Y al saber que no era la única persona que había perdido un ojo, sino que éramos muchos, realmente yo no puedo vender una conciencia que es colectiva, un pedido que es comunal. Por ese motivo es que le dije que yo lo que quería era un debido proceso legal y que salga en nombre de las personas que tienen que salir y que sobre todo fueron quienes participaron de esa toma de decisiones y de la ejecución de las decisiones. Después de ello, la persecución y la intimidación, e incluso el amedrentamiento hacia mi familia, hacia mi niño, hacia mi padre, quien fue varias veces amaniatado, golpeado y amenazado de muerte ha sido el tipo de respuestas que hemos tenido por parte del Ministerio del Interior y la ministra María Poblaro. ¿De dónde han maniatado y han golpeado a tu padre y lo han amenazado con su propia vida? ¿Por qué y a dónde y pretextando qué? Todo el proceso, incluso de la búsqueda de la justicia, llamo búsqueda porque nunca me quisieron aceptar dentro de fiscalía mi denuncia hacia los actos cometidos. Siempre lo hice en compañía de mi padre y de mi madre. Debido obviamente a la precaria situación de salud que vivía. Al tener en cuenta el carro de mi padre, las placas, pues siempre lo comenzaron a monitorear y justamente cuando mi padre llegaba a llevarme a una cita médica, parqueó su carro al frente de la casa y estaban dos policías en motos, lo apuntaron y le dijeron que por favor dejaste de hablar o que nos iban a matar. Fue la primera vez que ellos se atrevieron incluso con uniformes y con motocicletas pues venir a amedrentar a nuestra familia. Días antes a que nos encuarentenen a todos y nos metan a nuestras casas, igual mi padre estaba llegando a casa y le cerraron el paso y igual lo amaneataron, lo golpearon, utilizaron palabras realmente gruesas, grotescas como la imagen y le dijeron que si yo no me callo que realmente me van a callar sobre el féretro de mi papi. Ni siquiera la pandemia se ha respetado porque incluso drones han paseado el techo de mi casa, aeropoliciales levantaron el techo de mi casa, so pretexto de que el ECU-911 está sobre la tola y que ellos tienen que monitorear esta zona. Drones han paseado los patios de mi casa, los tejados e incluso en carros polarizados, sin placas, pero sí uniformados, vienen, nos fotografían, fotografían a mi niño saliendo o entrando a la escuela. Todas esas cosas no detienen el accionar de la policía quienes tienen otro sentido y otro deber con la ciudadanía, no estar siguiendo a una víctima que incluso fue de ellos mismos. ¿La fiscalía nada tampoco, Yajaira? Realmente, incluso la llegada a la fiscalía fue compleja, pero con un agradecimiento enorme a mi abogado, quien es el doctor Fausto Jarrín, estamos ya siguiendo un debido proceso, el mismo que se encuentra detenido, porque la fiscalía ha requerido información tanto a la Policía Nacional, al Ministerio, al Estado, a diferentes medios de comunicación tradicionales, los mismos que no entregan información y que se aferran al silencio institucional. Pequeña también curiosidad, ¿cómo está la salud de tu mamá? Porque tuvo un quebranto tu mamá. Sí, lastimosamente mi madre sufre del corazón, ella tiene bloqueos en el miocardio y hace más o menos unos cinco meses antes a lo ocurrido el mes de octubre del 2019, mi madre fue reconectada porque pasó año y medio con una colostomía debido a que explotaron sus intestinos justamente por presiones. Lastimosamente, después de todo lo vivido, ella decayó con su corazón, decayó con su salud. Actualmente se encuentra mayormente estable, pero igual con la zozobra, con el miedo de que como seguimos levantando la voz, seguimos pidiendo justicia para todos, tenemos algunos indicios de inseguridad por parte hacia nuestra familia. Se está viendo claramente que incluso el héroe de cartón quien fue disparado por un francotirador a su cráneo ahora pues ya tiene en sus manos su acta de defunción y al momento en que él lo hizo la denuncia pública su casa fue arremetida por elementos de la policía y él también sufrió varios golpes más aparte de los que ya tenía. Realmente el amedrentar a las familias del allanar las casas son los mecanismos que ahora tiene la policía sobre todo para callarnos. Yajaira cuando tú dices que te reuniste perdona que moví la computadora dices que te reuniste en compañía te acompañó tu padre tu madre también te acompañó en esa reunión ¿qué percibiste? ¿qué aire qué sensación te dio el ambiente ahí estando frente a la ministra Romo? El ambiente era realmente hostil desde el momento en que salí de mi casa ya estaban cuatro motos en la esquina nos siguieron hasta la plataforma norte edificio verde quinto piso la policía se encontraba afuera estaban armados equipados esperando nuestra llegada y el ambiente jamás dejó de ser hostil hasta incluso al momento de ingresar al despacho de la ministra todos estaban con no sé estaban con cara de pánico con cara incluso de estar al acecho a la defensiva y realmente sí la ministra tiene un muy buen discurso ella habla de forma tranquila diga lo que diga pero no cambia el significado el significante y el peso de sus palabras a pesar de que utiliza un tono supuestamente amistoso sabías que ha sido profesora universitaria probablemente tú sabías tú eres periodista que su perfil se presentaba como una persona defensora de las garantías individuales de las garantías de las personas precisamente porque en nuestra relación con el Estado muchas veces somos la parte débil porque el Estado le asigna a la policía a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza y tenemos que saber ponerle controles a eso y esta ministra era aparentemente una defensora de las garantías individuales ¿le crees tú a ella? Realmente creo que las palabras tienen más peso con el accionar no nos podemos llamar de tal o cual manera si nuestro accionar es demasiado diferente y tiene una brecha enorme de nuestras palabras y sobre todo en nuestros pensamientos cuando estábamos dentro de la universidad Nelson Reascos fue mi maestro y él decía estaríamos locos si hablamos decimos pensamos y actuamos de forma totalmente diferente realmente tenemos que tener una armonía en cada una de las acciones pensamientos y también discursos en los cuales lastimosamente sus accionares pues no dan la prueba ni la garantía de ser una persona que garantice los derechos de las personas que garantice los derechos del ciudadano y mucho menos de las mujeres por ese motivo es que incluso todo el conglomerado del feminismo a ella la repudió y la sacó de sus de sus organizaciones porque no se puede tener a una persona que se congratula con el sufrimiento se congratula con la muerte y la mutilación de sus semejantes y sobre todo de sus compatriotas la verdad es que la reacción en redes según lo que me han contado ha sido muy fuerte de rechazo a esta forma de expresarse tan arrogantemente tan falta de compasión tan tan descontrolada en sus emociones ¿no? este este personaje ¿no? que aparece como ya todos hemos podido ver y como hemos enseñado la fotografía aparece como alardeando ¿no? sí esto hice yo y es una es una sensación como esto ¿no? desafiando a al colectivo a la sociedad a todos nosotros todas nosotras nos desafía esta este personaje como que si el poder fuera eterno en la conversación previa tú decías es como que hitler se hubiese vanagloriado tomándose una foto con Auschwitz en su camiseta ¿no? así y yo hice todo eso y terrible ¿no? es decir es decir realmente creo que las cosas atroces que a nosotros nos conmueven nos duelen y nos cambian incluso la continuidad de nuestra realidad no son hechos como para balagorearnos ni mucho menos para llevarlos como trofeos realmente parece incluso la semejanza al mismo colonialismo en el cual nosotros vivíamos realmente nuestro pueblo ecuatoriano fue colonizado por personas sin criterio sin profesionalismo personas que salieron de cárceles para venir a tener un mejor futuro porque si no en España los iban a matar y eso era lo que ellos decían matar a las personas nativas de nuestros pueblos cortar las cabezas y lucir por todo el pueblo la cabeza cortada es justamente lo que pasó el día de ayer aún sigo con la cabeza pegada al cuello pero nuestra cara nuestro sufrimiento nuestra sangre se expresó en la vestimenta de la ministra y es como que se dio la vuelta a la plaza pública con nuestra cabeza en mano eso es lo que generó eso es lo que quiso decir y no es como la ministra igual el día de hoy lo dijo a Tania Tinopo que es un cuadro del 2015 que simboliza el silencio de una pintora ecuatoriana de apellido Merizalde no sé cuán famosa sea la pintora pero si nosotros ponemos en Google y buscamos tal cuadro el silencio es muy diferente a la imagen que portaba está una mujer tapada los ojos pintada sus labios de rojo y con el dedito encima pero a ningún momento se expresa una cuenca de ojo vaciada la sangre expuesta y mucho más del dolor el sufrimiento y la tragedia que vivimos y no puedo yo aceptar que es una casualidad que es solo un error no me di cuenta que llevaba este estampado no me di cuenta que llevaba esta camiseta ella tiene la obligación de darse cuenta para no seguir ofendiendo al pueblo ecuatoriano si justamente creo que al ostentar el cargo que ella lo tiene tiene que darse cuenta de todo lo que dice hace y porta porque se supone que las personas que son servidores públicos y que sirven al pueblo realmente son un referente son un ejemplo a seguir son son la voz de los sin voz son la voz del pueblo quien es el demandante pero a que momento el pueblo está pidiendo de que se siga sacando los ojos a que momento el pueblo sigue pidiendo de que las calles se sigan tiñendo de rojo carmesí el pueblo lo que está pidiendo es justicia es paz que realmente las cosas que tanto en octubre y en la pandemia se vivió con los cuerpos botados en las calles no se vuelva a suceder jamás pero realmente lo que vemos y lo que usted anunciaba la chaqueta blanca portadora de su poder es también como ella se sobrepone el poder del presidente Moreno el cual a ella la resguarda de todo y la blinda de cualquier tipo de comentario o si no de cualquier pedido de solicitud de que ella sea despedida de su cargo aunque podría uno también pensar que es al revés que ella blinda a Moreno sí en pocas palabras y en su gestión se ha visto de que quien manda aquí en el país es de ella y realmente Moreno simplemente está siendo objeto de su mecanismo mental y la demanda que tú debes de haberle presentado al estado ecuatoriano ¿cómo va? está detenida porque las diferentes instituciones no brindan la información y justamente después de la pandemia hubieron casos de corrupción hubieron más casos que abordaron la totalidad de las fiscalías entonces hasta que esos casos de corrupción esos casos de venta de insumos clandestinos se vayan acortando con el tiempo y se vayan esclareciendo los casos de octubre siguen detenidos ¿y tú te la imaginas a la ministra Romo ofreciendo alguna vez una disculpa? no en su totalidad creo que vamos a cumplir ya el mes siguiente cumplimos un año de lo que fue la masacre de octubre y hasta el momento no ha habido un acto solidario no ha habido unas palabras de aliento no ha habido ayuda alguna hay compañeros que incluso sus cuencas de los ojos se encuentran ya cerradas secas porque las prótesis no están consideradas dentro del del sistema de salud como algo necesario para la salud del ciudadano o la ciudadana están considerados como algo suntuoso por lo tanto los costos son altísimos en todo este tiempo no ha habido nada de actos humanitarios y mucho más el día de hoy que Tania Tinoco le preguntó acerca de ello era el momento clave para que ella se disculpe pero desde que el mundo está lleno de de disculpas camufladas con con sus verdades con sus autoverdades jamás ella va a pedir disculpas ella para siempre será la triunfadora será quien comanda este país y nosotros seguiremos siendo la masa proletaria que ensuciamos del suelo de Quito pero yo también veo una actitud muy cínica en todo esto realmente creo que el poder hizo que ella se insereciese y hace que sus actos sean más atroces de los que posiblemente ella pensaba algún momento llegar tanta indolencia tanta falta de humanidad sin pensar de que ella también tiene familia sin pensar de que también ella tiene hijos actúa de tal u otra manera realmente ya las palabras y calificativos hacia la ministra ni siquiera existen ya las palabras sin pensar que están llevándonos por un despeñadero por un camino que nos está llenando de mucha tristeza esta es la sensación que yo también tengo porque el deterioro es brutal el cinismo es muy grande no poder como decía al principio controlar emociones no mandar mensajes con moral con ética es llevarnos por un camino muy penoso a la sociedad ecuatoriana realmente la sociedad ecuatoriana hemos tenido actos atroces durante estos tres años no se van a detener y de la misma manera la propia ministra creo que cuando ella estuvo dentro de la asamblea hay un video que ella solicitaba que por favor a todos los empleados y servidores públicos de la fuerza pública tanto policías y militares se los capacite de tal manera para que sean un soporte de seguridad a la ciudadanía que ella no quería ver más atropellos que ella no quería ver más enfrentamientos y que mucho más del uso de armas letales realmente un lápiz lanzado de forma recta y directa es un arma pero después de lo de octubre sus justificaciones dentro de la posta han sido de que utilizaron bombas lacrimógenas utilizaron perdigones y que eso no es considerado un arma letal pero al momento de dispararnos de forma recta y directa hacia nuestros cráneos hacia nuestros ojos si se volvieron un arma letal realmente somos pocos los que gozamos con vida de esos momentos atroces y los demás simplemente quedaron en una cifra de muertes pero más no de un simbolismo de justicia para nuestro país me parece que dijiste la posta ese grupo pero yo ahora tengo la sensación que se está peleando con antiguos aliados que ya no es ni siquiera posible sostenerle para determinados grupos de información sostenerla para determinados grupos de información tengo esa sensación Yahaira tú que también eres comunicadora eres periodista si es que creo que una verdad dicha mil veces se hace una verdad certera pero una mentira dicha mil veces se vuelve una verdad pero ahora se ha dicho muchas más muchas más veces que mil veces la gente ya está sintiendo las mentiras dichas en carne propia y no se puede tener en cuenta ni pensar ni mucho menos suponer de que el pueblo es ignorante el pueblo es demasiado sabio lo que nos duele sabemos que duele y sabemos que nos hizo doler tenemos identificados caras tenemos identificados nombres tenemos identificado todo y así nos quieran tapar el sol con un solo dedo sabemos de que tras de ese dedo sigue siendo el sol y sigue alumbrando pero ella pone las dos manos pone el cuerpo entero para que el sol no vuelva a brillar pero lastimosamente las cicatrices están por fuera y las cicatrices siguen por dentro doliendo no nos van a callar y justamente eso es lo que ella desea callarnos que el pueblo sea una masa moldeable como tú sabes dentro de la comunicación se cree que el auditorio es una masa moldeable para enriquecer y saciar nuestras debidas inquietudes o nuestras debidas mafias internas pero no es así no somos una masa todos tenemos criterio y el criterio nos hace libres el conocimiento nos hace libres y eso es lo que nos está volviendo a nosotros mucho más fuertes para pelear sobre todo por la dignidad de nuestro país dijiste que hay un video de ella de la ministra Romo donde aparentemente desvela su preocupación porque no sea tan brutal la represión que la gente no sufra de estas represiones esto lo decía como asambleísta nosotros ah bueno no es nosotros no fue colectivos pero los medios públicos cuando existían cubrieron totalmente la asamblea de Montecristi ya eso ya es algún tiempo atrás tú eras muy jovencita pero seguramente ya seguías algo de la asamblea de Montecristi y ella fue asambleísta y ahí tuvo pronunciamientos sobre el sistema financiero la conducta de las personas que hacen el sistema financiero y yo también estoy buscando esos pronunciamientos ahora que ella está en alianza con esos sectores a los que ella criticaba tanto porque la vida nos hace tener ciertos recorridos podemos ir cambiando poquito sí cambiamos un poco pero no no podemos cambiar nuestra esencia nuestra esencia tiene que estar ahí tiene que estar ahí y estamos otra vez ante un personaje que parece ser que ha cambiado todo realmente a un manzano no se le puede pedir de que dé cerezas y realmente actos camaleónicos realmente revelan una personalidad que no ha generado conocimiento ni mucho menos una convicción de vida dentro de las responsabilidades tanto sociales jurídicas y públicas que cada persona tenemos algún momento pues alguien de izquierda podría estar dentro de otro partido de izquierda pero siempre manejar la izquierda siempre son convicciones de vida de pensamiento incluso de formación familiar pero alguien de izquierda alguien con una convicción de pueblo para el pueblo de un pensamiento horizontal no vertical piramidal colocarse a disposición y predisposición de lo que son las oligarquías ecuatorianas lo que son las altas empresas y los bancos revelan el hecho de que solamente el interés conmueve y persiste dentro de esa persona solamente el hecho de llenar cada vez más las cuentas personales y familiares con ceros más a la cuentita como que enriquece su vida personal y su vida monetaria pero tenemos que tener en cuenta otra parte de nuestra vida que como que las personas nos alejamos de ello que cuando nosotros nacemos desnudos y cuando nos vamos nos vamos de la misma manera y los ceritos en las cuentas realmente lo único que generan es más dolor a quien no tiene ni un pan en la mesa esta pandemia lo reveló esta pandemia verificó el hecho de que hay familias que no comieron en semana y tener la tranquilidad la zozobra y el poder descansar y dormir por las noches sin remordimiento de que cada uno de los dólares que los tengo representan lágrimas sufrimiento y desespero de las familias realmente es atroz no sabemos cuál es la cantidad de prepotencia que se ubica en esa persona y que mucho más no genera actos humanitarios y que más bien se siente satisfecha tienes un hijo de cinco años ya lo decíamos y cómo es tu relación con él porque a ese hijo le hace tener que hablar también desde el amor por encima de todas estas otras pasiones de esta agresión que te hizo perder un ojo cómo recuperas el amor para comunicarte con tu hijo mi hijo es creo yo como a todo padre y madre es el centro de la vida son mis pulmones para respirar es el corazón latiente para poder continuar y es algo anecdótico cuando me sucedió esta situación en octubre solicité mi alta inmediata y también el desespero por llegar a casa porque con mi hijo nunca nos hemos separado realmente es el ángel que siempre pensé alguna vez conocer y verlo a él el sufrimiento de ver a su madre como me veía el hecho de que él tenía pánico el acercarse porque decía y veía cómo sangraba esporádicamente y sin aviso alguno pues simplemente el sangrado era el verle a mi hijo que quería correr conmigo pero yo no podía porque porque él veía que su madre se encontraba delicada y salió aún así hizo que yo tenga las fuerzas suficientes como para levantarme a los pocos días y irme donde mi hijo estaba a la escuela a representarlo nunca dejarlo solo a hacer las tareas porque a mí me podrá faltar un ojo pero no me va a faltar el corazón para estar junto a mi hijo y enseñarle que la vida se hace caminando y al caminar se lucha y se genera empatía para que él no sea un machista represor más bien que cuando él crezca y genere cambios en este país él sea quien siga con la bandera de lucha de su madre eso es tu hijo pero ya sabemos que en la sociedad ecuatoriana existen estos otros personajes que son capaces de cualquier cosa y estamos a puertas de un proceso electoral y también tenemos que estar muy pilas precisamente por eso porque son capaces de hacer cualquier cosa siempre estar en verdurías constantes siempre estar vigilantes porque en nuestra cara hemos visto todo lo que nos han hecho que no se diga detrás nuestro tenemos que estar vigilantes y sobre todo conmovernos por el voto saber que estamos en una temporada histórica realmente los procesos históricos que nuestro país ha vivido son escasos y nosotros hemos tenido que afrontar algunos pero momento histórico como el que vamos a vivir y el que estamos viviendo realmente hace más o menos 400, 500 años atrás el de volver a nuestro país la libertad el de volver a nuestro país las ansias de seguir progresando de tener proyectos de vida de no saber que si nosotros somos o no aparentes algún partido político o persona política pues nos van a enjuiciar nos van a encarcelar nos van a desterrar del país tenemos que recuperar lo que es nuestro esto no es una hacienda nosotros no somos peones ni esclavos de nadie esto es un país libre soberano al cual debemos respeto y justamente el voto hará el respeto que cada uno de los ciudadanos tenemos justamente la ministra María Paula Romo anunciaba de que el voto ya no era obligatorio de que justamente con con pautas en COVID pues ahora el voto será optativo no se puede pero la constitución dice que es obligatorio acaso que ha habido una reforma constitucional en la instancia adecuada para cambiar ese artículo 11 numeral 1 que que dice que el voto es obligatorio si pero las campañas continúan y justamente buscarán la manera primero para que no se ejecuten las elecciones segundo para que la gente no acuda y tercero para que esta situación no se tome con la seriedad y la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos por ese motivo perdón la cuarta podría ser el fraude electoral correcto por ese motivo es que todos tenemos que estar pendientes tenemos que acudir a las urnas a votar saber por quien votamos y justamente el voto afuera de urna también será tomado en cuenta para ir sumando para saber qué es lo que está pasando dentro de los planteles educativos y localidades para el voto y el sufragio nacional pero ahí está el compromiso también de cada uno de nosotros no nos tenemos que dejar guiar por falsas expectativas por falsos argumentos como usted bien lo ha dicho de que contraponen la constitución y sus decretos hay más tranquilidad en tu vida una vez que ha pasado ese dolor físico desde octubre seguramente tu cerebro ya sabe ver mucho mejor con un ojo y en ese sentido pienso si hay más tranquilidad si la adaptación fue justamente por mis diferentes roles que tengo y sobre todo por el rol de madre tuve que adaptarme de forma inmediata al hecho de no tener capacidad de profundidad fueron las cosas que me agobiaban mucho pero conforme pasa el tiempo nos vamos adaptando a los diferentes cambios físicos que tenemos pero como decimos sin venganza pero con con memoria me podría me pude haber adaptado pero mi memoria aún sigue pidiendo justicia sin venganza y sin impunidad correcto porque somos muchos no solamente soy yo somos muchos si y octubre está en nuestra memoria octubre está en nuestra memoria porque latinoamérica completa se vistió de sangre justamente como en la antesala de esta conversación decíamos no es coincidencia que ecuador chile bolivia colombia se hayan vestido de ojos y sangre en las vías y justamente son los países quienes firmaron con el FMI qué acuerdos qué peticiones fueron y no es coincidencia que te exhibas con un estampado grotesco sin sentido despreciable absolutamente no es coincidencia envía mensajes que probablemente buscan amedrentarnos nos buscan amedrentar nos buscan provocar sacar acciones y palabras que como bien también lo hemos dicho nuestros cuerpos y almas ya están más tranquilos más serenos buscando diferentes caminos de libertad pero al volvernos a abrir la llaga es volver a sacar la cicatriz y duele mucho más porque sabemos de que incluso hay personas que están mejor o peor que nosotros sin sus ojos y que ellos también están expresados de ahí no porque el estampado sea de mujer solamente refleja la cara y el sentimiento de Yahaira Orresta refleja el sentimiento y la pérdida que sintió Julio Toroche es justamente el sentimiento que expresa la familia de un joven universitario que quedó ciego por dos bombas lacrimógenas en su cara es el sentimiento que tiene Jean Pierre al ser un joven que no puede continuar con su vida laboral porque a él le desprendieron la mitad de su cara con un bombazo son cosas así Carlos Toapanta un profesional chofer con cuatro perdigones en su ojo de la misma manera lo desprendieron son miles y miles de nombres que esa imagen nos revela y que no solamente refleja mi sufrimiento sino el sufrimiento nuestro de nuestra familia de nuestros hijos de las personas a quienes nos debemos y representamos miles y miles que tenemos que saber contestar ¿no? Correcto el que calla otorga y siempre hay que responder con la debida altura tampoco bajarnos a la bajeza que se ha hecho pero sí responder con altura con dignidad y soberanía que nosotros no nos van a volver a pisotear que seguiremos alzando la voz y que se ponga lo que se ponga encima siempre reflejará que nosotras las víctimas tenemos sangre en la cara pero la ministra tiene sangre en las manos Muchísimas gracias Yahaira por haber aceptado nuestra llamada a ustedes muchas gracias una vez más gracias por el acto solidario de responsabilidad social de tener una respuesta a tal atropello y para ustedes siempre su amiga Yahaira Urresta nuestra invitada en esta entrega de Palabras Sueltas entrega especial martes 1 de septiembre grabamos la noche previa se la ponemos a su disposición en martes y como le dije al principio tenemos programas especiales a lo largo de esta semana aquí en Colectivos Palabras Sueltas nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien